Hombres y mujeres de todas las edades realizaron concentración en el Parque José Niebrowski de la ciudad de Huaco para demandar la reparación y también exigir justicia para las víctimas del terrorismo golpista. Las consignas de la concentración son por la paz, la unidad y la reconciliación. Además, en compromiso de hacer retornar en las sendas de progresos por las que se encaminaba el país desde el departamento de Huaco en Crónica TN8, Ariel Mena.